Mucho me han preguntado por la gorra Lacoste de Nicolás Petro y la verdad es que no me sorprende verlo desfilando con una gorra importada. Ahí está, el heredero de una ideología que se llena la boca hablando de apoyar a la industria nacional y criticando a los yanquis, al mismo tiempo se viste con la última moda del capitalismo que tanto desprecia. Esta imagen encapsula la esencia de la hipocresía del petrismo, la doble moral que hace tanto daño a nuestro país. Ellos desde sus torres de marfil despotrican contra el sistema que les permite vivir en un lujo desmedido, vivir sabroso como lo llama Francia Márquez. Mientras nuestros trabajadores, nuestros artesanos, nuestros emprendedores luchan día a día para llevar el pan a su mesa, los mismos que ellos supuestamente defienden. Este es el retrato de la burla y el desprecio que el petrismo siente por la gente que dice defender. ¿Cómo puede Nicolás Petro vestirse con marcas de lujo mientras predica sobre la igualdad y la justicia social? ¿Cómo puede ser tan ciego a su propia hipocresía? La ley del embudo parece ser su credo, lo ancho para ellos, lo estrecho para el pueblo. Se visten de defensores del pueblo, pero en realidad solo defienden sus propios intereses y privilegios. No hace sino vacilar la justicia, por ejemplo. Mientras la gente sufre, ellos se deleitan en su lujo importado. Mientras nuestros artesanos luchan por sobrevivir, ellos visten prendas que ni siquiera contribuyen a la economía de nuestra amada patria. Es una imagen desgarradora, un recordatorio de la burla que representa el petrismo para nuestro país. Pero no nos dejaremos engañar. Conocemos su verdadera cara y no descansaremos hasta que esta hipocresía sea erradicada de nuestra política. Así que mientras Nicolás Petro disfruta con todo el derecho que tiene de su gorra Lacoste, nosotros, el pueblo de Colombia, seguiremos luchando por una verdadera igualdad, una que no se mueva desde el populismo mientras predica el apoyo a la industria nacional. Por una Colombia auténtica, justa y libre de hipocresía. Ojo pues, compartan y sigan para más. Y escúchese que aquí estamos simplemente haciendo una crítica constructiva. Porque claro que se puede usar ropa de marca, claro que se puede usar ropa importada, pero es que cuando se hace campaña precisamente atacando eso, mal les queda que ahora salgan portándolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!